Le pido al equipo que nos grabe para presentar a nuestro siguiente invitado, un gran amigo, un hermano de Sin Censura. Quiero decirle que si usted revisa en estos momentos las noticias, lo que se está planteando en redes sociales, podría pensar que efectivamente tenemos una circunstancia terrible en estos momentos en nuestras manos al hablar de México. Pero en la realidad, pues estamos hablando de una circunstancia mundial. La verdad es que son momentos difíciles para la Tierra, pero yo le quiero pedir a usted que no se desanime, no se desanime, no piense que estamos en alguna circunstancia final. Ya ve que siempre hay estos falsos profetas que salen a decir que son el fin de los tiempos. No, hombre, la humanidad en muchas ocasiones, en muchos momentos históricos se ha enfrentado a estas etapas difíciles, etapas de violencia, etapas de destrucción, etapas en las que la más fina inocencia se ve destruida, pero sale adelante, sale adelante gracias a usted, gracias a que como humanidad además le apostamos siempre a lo bueno, a que a que los los buenos somos más siempre y en definitiva. Con eso quiero darle la bienvenida a uno que a un gran ser humano, a un hombre que pues evidentemente es un digno representante de esta nuestra humanidad y me refiero, por supuesto, que al mejor flautista que existe, al queridísimo Horacio Franco aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás Horacio? Bienvenido. ¿Cómo te va? Mi querido Toño, pues muy bien. Estoy celebrando tu cumpleaños. Muchas gracias, de verdad. Tu cuadragésimo primer cumpleaños, qué peligroso, ¿verdad? Sí, ya lo sé, hombre, ya lo sé. Ayer mi suegra me decía, Toño, pues ya cerrás para que te hagas tu primera colonoscopia. Y dije, ¿qué? Pero pues efectivamente es lo primero. También, también próstata, etcétera, etcétera. Ya estás entrando a mi clan, pero bueno. Este, no el mío, al mío de los 41, porque te acuerdas que en México los 41 también es un, es un número muy gay como, como mi comunidad, pero este, tú no estás en ese peligro. No, bueno, y no, pues no tendría nada de malo, ¿no? Y no es peligroso, no, hombre, calla. No, pero para muchos, para muchos sí era peligroso, ¿no? En los 41, bueno, en fin, en fin, en fin. En tiempos de Porfirio Díaz, si uno no tenía un buen contacto como el yerno de Porfirio Díaz, pues sí era peligroso. Lo enviaban al bote. Lo metían al bote o a esos campos de concentración que tenía. Siempre se me va el nombre. Lecumberri. Además de Lecumberri, había este lugar que se llamaba, ahí está ahí en Guajaca. Sí, sí, sí. Se me va siempre el nombre, que nos lo recuerda siempre aquí el público consentidor de sin censura, ¿no? Pero, pues bueno, hay estas circunstancias espantosas. En eso me baso, querido Horacio, al decir que no demos a la humanidad por perdida, ¿no? No. No. Estaba leyendo a la muy admirada Aketzali Berastegui, y bueno, la entiendo perfectamente, ¿no? A la actriz Aketzali Berastegui, que tuiteaba, la humanidad ha muerto. No, no ha muerto. Vamos ahorita a tratar con Horacio circunstancias también muy, muy difíciles para la humanidad. Pero está en nosotros el luchar por este mundo, el luchar por este universo. El verdaderamente luchar por esa tolerancia, por ese progreso, el contrarrestar definitivamente esa maldad, ¿no? Creo que con eso podremos empezar, ¿no, querido Horacio? Claro que sí. Mira, 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 yo estaba oyendo muy detenidamente las acertadísimas opiniones sabias, ¿eh? Y maduras, sabias, acertadas, con un sentido común y una inteligencia verdaderamente prodigiosas de Molay, a quien mucho admiro y quiero además. Un gran amigo. Y yo lo único que puedo decir de todo esto que estábamos oyendo con él y que él estaba disertando es, y lo que acabas de disertar tú, que también es muy importante, y lo de Ketzali, lo que dijo Ketzali, es que, primero que nada, debemos considerar que todas las sociedades son, todos los pueblos son producto y todas las sociedades son producto de lo que ha vivido y de su educación. Cuando yo veo un pueblo israelí, un pueblo judío, pero también un pueblo israelí, o sea, todo el que está en ese conglomerado llamado Israel, y veo que un tan grande porcentaje de la población está por cómo crecieron ellos, como lo que vivieron sus antepasados, y toda la manipulación que han sufrido también ellos como pueblo. Manipulación idiática, ¿eh? También, manipulación de hacerse la víctima. Bueno, pues, obviamente reaccionan como reaccionan, obviamente están pensando que tienen todo el derecho. Siempre lo han pensado, ¿eh? Que tienen todo el derecho a defenderse porque siempre los han victimizado y, pues, obviamente re-victimizado y con mucha razón. Mucha, mucha razón. Pero yo le pedí a Ceci que viéramos cómo están reaccionando el ejército, los jóvenes del ejército israelí. Y que lo pasaste, porque lo publicó la jornada en su primera plana, a estos soldados que están divirtiéndose con prendas íntimas y con este... Están mostrándolas como trofeo con las risas, con las mismas risas que los nazis atacaron a sus bisabuelos y a sus tatarabuelos. Y eso implica, moralmente hablando, una decadencia verdaderamente fenomenal, una decadencia verdaderamente horrenda, horrible, una decadencia que no, este... Que no tiene, este... O sea, que no tiene... Bueno, pues, ¿no? Que ya, y o sea... Que es como si fuera otro pueblo del que fue víctima, como si pertenecieran a otra, no nada más a otra generación, sino a otra cultura, ¿no? De que fueron víctimas sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Y eso, de veras, es muy preocupante porque una de dos habla o que están tomando venganza muy conscientemente de todo eso. Y vengándose de quienes no debieron haberlo hecho porque finalmente no fue ni en su año ni en su daño, ¿no? Los palestinos los han estado sometiendo por años enteros. Les han estado dando una muy, pero muy, muy mala calidad de vida. Los han confinado, o sea, además dicen, también han dicho mucho, que si los israelíes, todo este territorio, todo este territorio sería infructuoso, sería, no habría prosperado, etcétera, etcétera. Claro, pues no habría prosperado porque no tenían los medios para prosperar, como muchos de los países pobres de toda esa región. ¿Quiénes sí tuvieron medios para prosperar? Los países árabes, Dubái, digo, los países árabes como Dubái, los que tienen petróleo, Arabia Saudita, Dubái, este, todos estos, este, estos reinos artificiales, totalmente artificiales y, y, este, ponderados con mucha lana, con mucho dinero y con mucho poder que les dio el petróleo. Entonces, pues, obviamente, y si te haces rico y te haces de unas, de un país total y absolutamente, este, riquísimo, verdaderamente próspero. En cambio, Israel se hizo un país próspero, claro, con toda la ayuda que le dio Estados Unidos y que le dio el plan, todo el plan Marshall de recuperación que le dieron a Europa, pues se lo dieron a Israel también. Y claro que sí, pero asciendes rápido, asciendes rápido, es lo meritorio de países como México, que no necesitamos de Estados Unidos ni de nadie para crecer con nuestras propias riquezas porque somos muy ricos en recursos naturales. Eso hay que entenderlo, que nos robaron durante los años pasados, obviamente nos robaron y nos robaron y nos robaron, pero que obviamente hoy por hoy, pues México, como se está defendiendo con el gobierno de López Obrador. Pero bueno, se está defendiendo económicamente. Ya estamos notando que somos un país muy, pero muy rico. Pero bueno, el pueblo israelí parece que no aprendió de todo esto y que lo hicieron consciente solamente de su propia estigmatización como pueblo víctima, como pueblo, sí, en verdad, en verdad, en verdad, vilipendiado, calumniado, rodeado de injusticias desde el cristianismo temprano, desde aquellos que no se quisieron volver cristianos y siguieron con sus tradiciones judías judaicas, siguieron viviendo de cómo pudieron, porque además los reyes, príncipes, papas, sacerdotes, obispos, etcétera, clérigos, los obligaban, o más bien los confinaban a no poder participar en la vida cultural, en la vida política de los grandes reinos de Europa, porque habían matado a Cristo, es el mito de Isida, se llama, ese mito de Isida lo inventó San Juan Crisóstomo, que los judíos mataron a Dios, pues, ¿no? Ese es de Isida, viene de homicida, de Isida, de Dios, que mató a Dios. Entonces, el pueblo judío creció durante años, más bien se desarrolló durante años en Europa, que fue a donde emigraron la mayoría, después de la caída del segundo templo en el año 72, ¿no? Cuando los conquistan los romanos, empezaba la diáspora, esa diáspora, esa grandísima diáspora, hacia oriente, pero sobre todo Europa, y empezaron a mezclarse y a simbiotizarse con los cristianos, los primeros cristianos, y en muchos países como España, hasta la España del siglo, del siglo 8, 9, 10, 11, 12, etc., desde antes de, mucho antes, ¿no? Los visigodos, los reyes godos, visigodos, etc., etc., convivieron en España, estoy poniendo un ejemplo, pero también en Francia, ¿no? También en toda la región de Suiza, ¿no? Grandes comunidades judías en Italia, también, grandes comunidades judías, algunas muy prósperas, algunas muy confinadas a hacer solamente lo que querían los reyes y príncipes y duques y contes y papas, obviamente, ¿no? Que hicieran, y entonces, como un gran pueblo sobreviviente de esa diáspora, empezaron a prosperar de una manera como les permitía, que era precisamente prestando dinero, nada más. No podían ser, no podían ser, muy pocos fueron médicos, ¿no? Pero en España sí se les dio esa libertad, tanto a los árabes como a los judíos y a los musulmanes, pues, ¿no? Y mira qué convivencia tan sana, qué convivencia tan próspera, qué cultura tan grande lograron en los siglos 10, 11, 12, 13, ¿no? Este, los judíos y los musulmanes con una convivencia, y los cristianos también, con una convivencia verdaderamente maravillosa, de la cual somos nosotros cedereros, mi querido Antonio. Somos muy, en ese sentido, los mexicanos, ya como pueblo, los mestizos mexicanos que descendemos de toda esa gente. Tenemos que ser muy conscientes de que pudimos saber, que en España, en nuestro país, una parte de nuestro país ancestral, se vivió una circunstancia verdaderamente prodigiosa en cuanto a convivencia religiosa y convivencia humana en los siglos 10, 11, 12, Y gracias a la estupidez de los reyes católicos y a la conveniencia económica también de los reyes católicos, sobre todo a la confesionalidad de los reyes católicos de Isabel y Fernando, pues a todos esos árabes y judíos se les expulsó, o se les expulsó, o se les terminó a convertirse al catolicismo. Y eso fue lo que le dio en la torre a toda esa convivencia cultural en España, ese crisol maravilloso de comunidades que tenía España. Y pues aquí se vinieron a refugiar también muchos judíos y muchos musulmanes, sobre todo judíos con versos que los... Muchos judíos fundaron la ciudad de Monterrey, de Nuevo León. Todo el estado de Nuevo León se fueron para allá porque allá no los molestaba la Inquisición. Por eso muchas costumbres, nombres como Garza, por ejemplo. Pero esos son descendientes de judíos, ¿no? Garza, Mesa, en mi mismo apellido, todos los apellidos que tienen ese tipo de connotaciones de animales o de cosas son descendientes de judíos. Entonces, todos llevamos, dijéramos, ¿no? Los mexicanos, los mestizos, llevamos un poco de esa sangre judía y árabe en la sangre, en nuestros genes. Entonces, la cuestión aquí, ya me desvíen, es que de eso tampoco tenemos memoria y conciencia, y tampoco tenemos memoria y conciencia del pueblo judío, que a partir de todo ese maltrato que tuvieron en Europa, a partir de todo ese... Pues sí, ese confinamiento que tuvieron, esas expulsiones, y luego el genocidio sistematizado de los nazis, que nadie tiene por qué excusar porque fue un genocidio perverso y maldito, ¿no? Pues obviamente ellos fueron víctimas, muy víctimas, muy, muy víctimas. Y, claro, pues fundan el Estado de Israel con esa necesidad del mismo sionismo de Herschel y de todos los padres espirituales del Estado de Israel. Los pueblos fundan Israel y se hace todo. Ustedes, madres, porque además que estaban muy dañados, tenían el apoyo de Estados Unidos. Se fueron muchos rusos, judíos, también mandaron muchos judíos allí a Israel, etc. Es decir, hizo lo que hoy es el Estado judío de Israel. Bueno, ese Estado judío de Israel, para mí, a mi juicio, debe estar enormemente agradecido con los palestinos, enormemente agradecidos con Inglaterra misma, de que les dejaron vivir ahí, porque les querían dar tejas. No sé si sabían eso. A los judíos, en un momento todo, los Estados Unidos planeaban darles tejas y se quedaron ahí. Y no, pues ellos querían saber dónde estaba su templo, ¿no? El segundo templo, y todas sus raíces históricas, que también son las mismas raíces históricas y más antiguas aún de los palestinos. O sea, es una historia de nunca acabar. Son dos pueblos que finalmente, miren, lo más chistoso es que son el mismo, la misma raza, los mismos genes sociales, pero que han estado de veras peleados por milenios. Y entonces, híjole, cuando tú tienes memoria y conciencia histórica de eso, pasa lo que pasó. Cuando yo vivía en Holanda en los años 80, principios de los 80, hicieron un programa muy interesante, fíjate, muy, muy interesante de hijos de víctimas, digo, esto fue 40 años después, entonces estaban los muchachos de nuestra edad, ¿no? De un poquito más grandes que nosotros, 50, 60 años. Estaban hijos de nazis alemanes y holandeses, bueno, sobre todo alemanes, hijos de soldados nazis que habían matado a los padres de otros hijos judíos que habían sufrido mucho. Sus padres sufrieron, ellos nacieron durante la guerra, pero se salvaron de los campos de concentración y a sus padres los mataron y los asesinaron y entonces confrontaron en un programa muy interesante, de veras, muy, muy interesante a los hijos de los nazis con los hijos de los judíos que ellos sabían que sus papás habían matado a los suyos, a los suyos, ¿no? Como judíos y fue un programa de mucho llorar. De veras, me acuerdo y me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque al fin y al de cuentas acabaron ellos abrazados y ellos acabaron diciendo es que pues yo no sabía, yo no había nacido o estaba muy chiquito que iba yo a saber que mi papá era un asesino y que iba a matar a tu papá, ¿no? O a tu mamá, o a tus abuelos. Y nosotros pues con todo el rencor tuvieron que reconocer que pues sí, no es tu culpa, ¿no? Vamos a convivir juntos y fue un programa muy emotivo de lágrima atendida, de veras, histórico para mí, ¿no? Para mi entender, para mi entender porque finalmente el ser humano nunca va a aprender, ¿no? Porque esto fue un aprendizaje enorme pero ya como manipulan los medios, ya como hay intereses económicos, ya como hay intereses supraraciales en el pueblo de Israel ahora por los palestinos porque ellos creen que ellos hicieron ese país, pues no, ese país ya estaba hecho pero no lograron fructificar una riqueza porque no tienen petróleo, porque no tenían nada y Estados Unidos les dio todo obviamente a ese país, ¿no? Tienen recursos, sí, pero tienen dátiles, tienen muchos otros recursos pero no tienen petróleo, el petróleo que tiene Árabe Saudita o Kuwait o cualquiera de esos países, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo cada vez veo esto con más ojos de que ahí pues los pueblos son los que tienen una gran responsabilidad de aprendizaje si los dejaran, si los dejaran, si los dejaran. El pueblo mexicano, si ustedes saben, no tenía idea de todo el racismo y el clasismo que había, pese a que yo mucha gente sí los notábamos obviamente y lo sabíamos y lo remarcábamos pero no sabía a qué grado existía este racismo y este clasismo hasta que de veras el gobierno de López Obrador lo saca a la luz, lo saca a relucir precisamente como México sí ha sido un país racista aunque nosotros lo sabíamos, estábamos en el clóset, éramos un país como con castas en el clóset, estábamos metidos en un clóset racial y clasista y bueno, pues hoy por hoy ya sabemos cómo se las gasta a gente como Salinas Pliego con este clasismo con el mismo INE como el mismo tribunal electoral por ejemplo con estas preferencias de lo que están haciendo verdaderamente cubriendo, quitarle la candidatura a un candidato como Santiago Nieto y no castigando a candidatos como Xochitl Galvez o no, quitándole la candidatura a dos prófugos de la justicia como Cabeza de Vaca y como Ricardo Anaya, ¿verdad? Pues entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, los pueblos no aprendemos entonces de la historia, no aprendemos de las experiencias históricas porque no nos tocaron y como hoy por hoy lo primero, el primer dios, el primer bastión que tenemos que defender es nuestro nivel económico y nuestro dinero, pues vale madres literalmente lo que pasa el mundo porque lo vemos en las redes ya con tanta indolencia, con tanta indiferencia, con tanta, pues sí, o sea que se nos pasa, ¿no? Se nos pasa y vemos estos soldados israelíes, bañan, digo, jugando fútbol ahí en un edificio donde están poniendo